Bienvenidos amigos, familiares y maestros que nos ayudaseis a llegar donde estamos hoy. Unas prácticas para toda la vida. Es un honor ante todos ustedes estar en una ocasión tan memorable. Quiero comenzar dando las gracias a todos mis amigos y compañeros de la universidad, en especial a aquellos con los que compartimos apuntes, al resto que os den por culo. Quienes nunca, familiares que me hiciste hacer esta carrera de mierda, pero sobre todo a mi salvador, que es... Sara, es que has puesto aquí Jesucristo. Gracias a mi madre y a mis padres que les tendría que haber hecho más caso, porque periodismo no me ha servido de nada. Y yo, para buscar la intro, busqué en internet, ¿qué se dice cuando te gradúas? Como no me he graduado. Como todavía está. Y claro, y ponía, dar las gracias a Jesucristo. Y yo, pues dar las gracias a Jesucristo, o sea, sin más. Yo claro, me encuentro un guión que obviamente no he escrito, porque las intros siempre las hace Sara a última hora. Entonces, claro, no. Dicho esto, ¿de qué va a tratar el capítulo de hoy? Hoy vamos a hablar de la vida después de la universidad. Existe. Existe. Es una mierda, pero existe. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿tú echas de menos la uni? Porque tú ya hace como tres siglos que la dejaste atrás. Yo hace tres siglos que la dejé atrás, sí. Yo la universidad la he hecho muchísimo de menos, pero no la universidad como tal, no el estudio, pero sí he hecho mucho de menos la fiesta, ver a mis amigos cada día, porque luego no se ven, luego a los amigos no los ves. No existen. Estás padre de tus amigos. Estás todo el rato buscando trabajo o trabajando explotadamente, entonces. Bueno, what a tema que vamos a tratar luego. Exacto. ¿Y qué es lo primero que pensaste cuando acabaste la uni? ¿Ahora qué hago? Yo me metí en LinkedIn, pero yo ya hacía tiempo que estaba allí y ya no me había surgido ninguna oferta. Pues tú imagínate, dije, no, es que ahora hay que trabajar, ¿eh? O sea, ahora tengo que hacer lo que se supone que he aprendido en la universidad y que me paguen por ello. Lo veo un poco jodido. La cosa está complicada. Sí. La cosa está complicada. Yo recuerdo que en mi universidad, yo entré en esta universidad justamente porque me dijeron en las puertas abiertas que había un 86% de probabilidades de éxito y de que acabaras diseñando el nuevo logo de, no sé, de Elon Musk. De chupa chup, de chupa chups. Eso se considera un éxito en el diseño. Pero no, aquí estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudié sobreviviendo día a día. ¿Quién se inventa los porcentajes de éxito? Yo creo que tienen un mono en el tejado y están en plan, ¿economía? 102. A ver, 102. ¿Filosofía? ¡Buah! El mono está lleno de filósofos. Yo recomiendo muchísimo que miréis la tasa de abandono de las carreras. Sí, yo creo que es lo importante y que nunca te dicen. Exacto. ¿Eso es un golpe de realidad? Eso es un life hack. Bueno, ¿tú echas de menos la universidad? Se lo pregunto a alguien que todavía está a días de terminarla. Estoy literalmente a cinco días de terminar la universidad a punto de entregar un TFG que tampoco tiene nada que ver con el diseño, porque de repente he escrito una novela. Pero no, realmente la odio. Porque a ti no te pasó que tú entras en la universidad, son tres años en las que... Cuatro, Sara. No, espera, espera. Ah. Son tres años que dices, ¡buah! Me encanta, estoy a tope. Y el último año como que te das cuenta que esto no te va a dar dinero, que se te acerca el final y el final es súper oscuro. Entras en el mundo de las prácticas, ves que no... Y no sales de ahí, eres absorbido. El túnel no acaba, el túnel no acaba. ¿Tú cuánto dinero creías que ibas a ganar cuando empezaste la carrera? Yo debo decir que cuando acabé el bachillerato lo busqué. La busqué en carreras creativas que más éxito salarial tienen. Google, no aparece en ninguna página. Y claro, ponía que el diseño. Y creo que la media en España de diseño está en los 1700. Bullshit. No. Eso es mentira. Eso es mentira. Y a mí me da mucha pena porque, no sé si en tu carrera pasa, pero es como que hay un antes... O sea, realidad versus... No, expectativa versus realidad. Expectativa. En mi carrera habían dos tipos de personas. Aquellos que querían... O sea, que lo tenían súper claro, que acabarían la carrera y se irían directamente a Silicon Valley. En plan, estaría Jeff Bezos en... Hello, hello, come here. Come to America. Te vas haciendo unos diseñitos por aquí. Y luego había otros que querían hacer diseño social y querían irse, no sé, al Congo a diseñar pósters para acabar con la malaria. Ni unos ni otros. Nosotros en... Bueno, es que creo que igual estos dos perfiles también existen en mi carrera. Nosotros estábamos divididos en dos. Los que éramos conscientes de la realidad. Es decir, vamos a disfrutar, vamos a jugar a ser periodista durante estos cuatro años porque luego ya no lo vamos a poder ser. Y luego, obviamente, pues los hijos de periodistas que sí que iban a triunfar. Porque si hubieses sabido que periodismo no te iba a dar dinero, hubieses cambiado. Sí. Bueno, realmente, a ver, es que yo soy una hipócrita de mierda. Porque yo ya sabía que de periodismo no me iba a ganar la vida. Pero es que una es una romántica. Yo la vocación la he tenido siempre. Siempre he sentido amor por el periodismo. Esta carrera preciosa a la que animo a todos que hagáis. Si tenéis un mínimo de salud mental. Entonces, yo ya sabía que no me iba a ganar la vida. Pero tú en tu cabeza tienes un rayo de esperanza de decir, pero yo voy a ser diferente. Yo lo voy a conseguir. Yo voy a llegar a romper el techo del cristal. A ver, me refiero, yo llegaré a ser una buena periodista. La gente me leerá. Me ganaré la vida de ello. Y así 300 personas en una clase. Luego te das cuenta que no, que hay una cosa que se llama, bueno, pues clases sociales. Esforzarte no garantiza que vayas a conseguir lo que estás... Descubres the real world. Sí. Entonces, bueno. Y si hubieses sido la persona más lista del mundo. Sí, yo... En un mundo paralelo. Eres una persona increíblemente lista. ¿Qué hubieras estudiado? Yo me hubiese hecho ingeniera. Es que lo tengo clarísimo. De verdad. De verdad. No, es que son trabajos súper aburridos. Es tan tristes. Me da igual. ¿Acaso tú me ves feliz? Porque no lo estoy. Estoy fingiendo todo el rato. Que lloramos cuando acabamos el podcast. Que yo no quiero... Y no es mentira. Y no es mentira. Es más, hemos llorado antes de entrar en el podcast. No, de verdad. Hubiese hecho alguna ingeniería. No sé. Tía, yo descubrí. Yo hubiese hecho anestesiología. Porque se ve que está... Anestesiología. Vaya, un médico anestesista. Es que... Pero esta mujer... Que no, que creo que tienen título. No sabe decir una frase entera, pero de repente... Que no, que tienen título. Hay título, claro que tienen título. Pobre gente, no van a estar anestesiando. No, te lo dan en la tómbola. Y... Sí, se ve que estudian 12 años esta gente para dormir. A pacientes. Pero que claro, piénsalo. Es muy difícil. Puedes matar a alguien. Puedes matar a mucha gente. Pero sí, ganan muchísimo dinero. Mucha responsabilidad. Entonces, yo si fuera una personalista, hubiese tirado por allí. Claro, es que ganan dinero porque tienen mucha responsabilidad. Coño, claro, es que pueden matar a alguien. Tú y yo, ¿qué responsabilidad tenemos? Yo puedo frustrar sueños. Pero más allá de eso... Ay... Puedes decirle a los niños que no estudien artes, pero... Ese es todo el poder que tengo. Total, ya está. Porque hablando de acabar la universidad, de lo que va el podcast... Sí, vamos a hablar de qué pasa, ¿no? Cuando... Acaba la uni. Pobre, ¿me puedes abrir la botella, por favor? Bueno, ¿cómo sigue? A ver el gimnasio. Es que lleva un mes. Ay, que no puedo. ¿Qué te iba a decir? Se ha podido. Se acaba la universidad, acabas el TFG, pipui, popo... Bueno, otra cosa. La foto de la orla. Porque yo... Es que me acabo de hacer la foto de la orla. Y yo llevaba cuatro años en plan... Buah, la puta foto de la orla, ¿vale? Yo llevo una mecha rosa en el pelo. Ahora está un poco naranja, pero era rosa. Llego y de repente me dicen... La foto es en blanco y negro. ¡Ostras! ¿Pero de qué vas? Gente de diseño haciéndose la foto. En black and white. No, no. Vais de vintage. Y luego, como que te lo curras muchísimo en estar guapísima y te hacen una foto. O sea, yo no he estado cuatro años de mi vida para que me hagan una foto y encima salga mal. Y yo le vaya al fotógrafo y le diga, por favor, ¿puedes repetirla? Y le diga... Todos estos años preparándote para este momento y darte cuenta de que... Que eres bizco. Bien. Es broma. Pasemos de la foto de la orla, que hay gente que sale guapísima, ¿eh? O sea, yo alucino. Terminas la universidad y... Llega el verano. Llega el verano, te vas de viaje. Porque, bueno, hay gente que se va de viaje cuando acaba la carrera. ¿Esta gente que se va a Cancún? Tía, es que... Verdad que es muy típico... Creo que era... No, México... Los resorts de México. Bueno, la geografía, ¿eh? Está claro que no es nuestro tema. Tampoco es nuestro tema. ¿Por qué no me pasa? O sea, mis amigas no creen ni al puto pueblo. Porque, claro, gastamos gasolina. Es muy fuerte porque es que hay gente en este planeta que es capaz de organizarse con diez personas más para irse juntos de viaje. Es muy fuerte. A mí me cuesta la vida para juntar tres amigas y irnos de viaje. Pues que para empezar, ¿quién tiene diez amigos? Porque yo los cuento y no me salen. Bueno, calidad antes que cantidad. ¿Tú te fuiste entonces? ¿Te vas a ir de viaje? No, no. Tengo una amiga que le ha ansiado viajar. ¿Qué dice que no? Que Máximo a la costa brava. Bueno. Que no quiere ir a la costa brava. Que yo no llevo trabajando en trabajos de mierda guardándome dinero para el final de la carrera y que nadie quiera irse a ningún sitio. Esto no es que hay school news de cal. No. Esto es España. ¿Tú te fuiste a algún lado? Yo sí. Compré. Pero he de decir que no me fui con los de la uni porque era muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces me fui con mis amigos del cole. Y sí, sí. Me fui de viaje. Y bueno. Lejos. Lejos. Sí. Mochilera. Instagramer. Wow. Buscándome a mí misma. Buscando un rumbo. No, realmente me fui y dije, Paula, aprovecha. Porque después de este momento todo lo que va a venir a partir de ahora va a ir. Vamos en caída libre. Piénsalo. Es el final. En plan, este viaje. Es una despedida de tu vida. Es una despedida de lo que fuiste. Y luego ya viene la desesperación. Viene ser pobre. Y viene plantearte qué haces ahora. Sí. Porque hay como distintas opciones. Seguir estudiando para buscar prácticas y que te sigan contratando o ponerte a trabajar. Si lo consigues trabajar de lo que has estudiado, yo creo que si consigues esto, date por bendecido, bendecida, bendecide. Pero si no, lo que haces es trabajar de algo que no es lo tuyo. Que no tiene literalmente nada que ver. Pero es que seguramente te ganes mejor la vida. Sí. Yo he llegado a cobrar más por cosas muy extrañas que por mi pasión. Bueno, yo por cosas muy extrañas, no. Yo simplemente... ¿Tú en qué has trabajado, Paula? Yo he trabajado en muchas cosas. Pero para empezar, ser dependienta es que ya cobraba más que siendo periodista. Son unas prácticas. Entonces, sí. Yo cuando terminé la carrera me puse a trabajar de dependienta. Porque es que ganaba más dinero. Es que yo por trabajar hasta he conducido el metro. Imagínate. Y yo he vendido pollos. Es que es muy fuerte esto. Y duré cuatro días. Bueno, Sara, es que los trabajos, como las relaciones. Fatal. Sí, porque recuerdo que justo hace nada lo contaba. Porque es como algo que llevaba yo muy escondido. Que yo trabajé en una pollería de un pueblo. No estas de los gofres que hacéis ahora. No, no. Que solo tenéis que vender. O sea, pollos así de grandes. Pollos. Y sí, entonces me obligaban a que cuando cogía llamadas tenía que decirles cariño, mi alma, tesoro, mi vida. Y me ves a mí así. Mi alma. O sea, yo no puedo. Un registro que no era el de Sara. Claro. Yo en todo caso le digo, a ver, hijo de la gran puta. ¿Te vas a llevar este pollo o te lo tiro a la cabeza? Entonces, claro. Te tenías que transformar. Yo, sí. Era, de verdad, creo que pocas veces lo he pasado tan mal. Yo sudando, llamándole tesoro a alguien. Entonces me... Tuviste que salir de la zona de confort. Sí. Y me inventé que tenía problemas mentales y que no podía ir a trabajar. Tenía 17 años, ¿vale? Aún no era consciente de que estas cosas no se pueden hacer. Bueno, chicos. Bueno, otra vez descubriendo que Sara ha cometido una ilegalidad. Bien. Y la gente de tu clase trabajaba de... ¿Que sí trabajaba de algo? Sí. De clases unos vagos. ¿Son vagos o ricos? Ricos. Es verdad. Recordemos que es una privada. No, la gente de mi clase, el 95% no ha hecho ni prácticas aún. Están ahora todos locos como pollos correteando por la clase. En plan, ¡ah, prácticas! ¡Cogedme! Es que las prácticas, además, muchas veces no las puedes hacer hasta superados unos créditos. Entonces, claro, es como el ciclo sin fin. ¿Puede ser que se hagan más prácticas cuando acabas la carrera que cuando estás en ella? Y yo creo que cuando empalmas la primera, ya venga. Sí, eso es un ciclo sin fin. Una vez eres absordido, ya está. Una vez eres becario, eres becario para toda la vida. Y si no, dígansela a Pabla, que se lo ha puesto de nombre y todo. Y no salimos, ¿eh? De ahí empezó con la coña, pero ahora realmente me estoy empezando a cansar, ¿eh? O sea, sí, porque es que necesito ahorrar y no... Claro, es que... La cuenta del banco no sube. La cuenta expansión no se expande. No se expande. Es que tiene becaria precaria. Claro, ¿cómo rellenamos un currículum? ¿Cómo se rellena un currículum cuando sales de la universidad con este panorama? Mintiendo, o sea, mintiendo. Que has hecho un curso en doméstica, di que lo has hecho en alguna universidad. Total, si es que yo antes tenía mucho miedo porque pensaba que las empresas llamaban. Tal vez lo hacen, pero a mí nunca me ha pasado. Entonces, llamad. Gente que haya contratado a Sara, llamad. Es una imposta. Sí, el título pocas veces lo piden. Pero si es que tú tienes... Tía, que yo no tengo ni el título de la ESO. Que no he ido a buscarlo. ¿Qué es esto del título? Yo recuerdo que mi madre me ponía como mucho de énfasis. No has pagado las tasas. No, no tengo ni el de la ESO, ni el del bachillerato. Y el de la uni... El del bachillerato lo tienes que tener, básicamente, porque has hecho una cosa que se llama selectividad o ahora se llama EVAU y la tienes que hacer con eso pagado. Creo que sí, ¿eh? Pues creo que nunca fui a buscar... Igual me lo estoy inventando, pero me consta a mí, ¿eh? Nunca fui a buscar el físico. Claro, pero es que tú lo pagas antes. Luego ya lo vas a buscar. Por en que esta gente tarda dos años en imprimirte el título. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, yo el de la universidad lo... No sé. Lo recogiste ayer, ¿no? El de comunicación audiovisual aún lo tengo que ir a buscar, imagínate. Pero tú tienes los demás. ¿Y los tienes...? Firmado por el rey, claro, obviamente. Los tengo que enmarcar... ¿Tú crees que los firma el rey? ¿Tú crees que el rey está en plan... ¡Uy! Hay que levantarse a las nueve de la mañana a firmarle a estos hijos de puta todos sus títulos. Obviamente, no. Este señor está muy cansado de la vida. ¿Ibas a preguntar si lo tengo enmarcado? Sí. No. Hay gente que lo tiene enmarcado, ¿eh? Eso no se enmarca. Por favor, no lo hagáis. Además, tú imagínate enmarcar que soy periodista, por favor. Pero si hay mucho intrusismo, si ahora todos somos periodistas. Vas por la calle y soy periodista. Soy fotógrafo. El dentista que te está haciendo. Soy periodista también. Yo también hago podcast. Tía, ahora hablando de títulos enmarcados, los psicólogos... Tía, ¿tú no has llegado consultas que tienen como... En vez de paredes, tienen como un montón de certificados como para comprobar que realmente saben lo que están haciendo? Escuchan, que sé de qué va a estar movida. Sí, es como cuando vas al médico o a cualquier... ¿Sabes también lo que me hace mucha gracia? O sea, los que... Si vas a, por ejemplo, hacerte las cejas o tal, o a cualquier estetición, certificado en que en depilación de cejas es como... Tía, que no pasa nada. O sea, si es que al final hay cosas que se aprenden y que... Yo me fío de ti. Que me da igual que no seas peluquera. Que yo puedo ir a un... Que yo si el médico no tiene el título, me da igual. Es que... Yo me voy a fiar. Yo me fío, en plan. Yo voy a descansar. Cualquier persona que sepa hablar decentemente, mejor que yo. Ya está. Confío en ti. No tiene nada que ver. ¿A ti no te pasa que las personas que hablan bien dices... Respiras confianza. Respiras confianza. Sí. Algo que no nos pasa ni a tú ni a mí. Que no sabemos articular palabras bien. Dicho esto, la gente de tu clase... Claro, yo no puedo hablar de eso, pero tú, la gente de tu clase, ¿dónde coño están ahora? ¿Qué están haciendo con sus... ¿Dónde estáis? Salir de la mesa. No, LinkedIn da muchas pistas. Hay gente que está bien, sorprendentemente. Yo me alegro muchísimo. ¿Hay alguien que haya triunfado? Me alegro mucho ahora, ¿eh? Cuando estaba... Cuando no encontraba trabajo, no me alegraba tanto. Yo también quería. Hombre, claro. ¿Hay gente que ha estado triunfando? Sí. ¿Triunfando, triunfando? Sí. ¿Puede ser que esa gente ya era rica antes? También. ¿Puede ser que hayan triunfado por contactos? No lo sabemos. Bueno, es que en esta vida... Esta frase puede sonar muy repetitiva, pero todo en esta vida son contactos. De verdad. Ya. Yo esto me... O sea, como que he caído ahora. Ha caído ahora. Muy bien. He caído ahora cuatro años después de la carrera, que claro, yo he ido con un montón de pijos, pero les tenía tanto como rechazo. Me daban como mucha pereza, entonces yo contestando mal a literalmente todos los hijos de... Entonces, ahora acaba la carrera, búscate tu curro cuando les has insultado a todos. Sara, es que te estás cerrando puertas. Entonces, gente que empezáis ahora, sed increíblemente simpáticos. Da igual que seas gilipollas, nunca sabes si te puede dar curro. Siempre, siempre. Es un buen consejo ese. Sigo como está el panorama con mis compañeros. Bien. Dime, dime. El resto, muchos trabajan... Muchos, de hecho, es que han estudiado otras carreras. Esto lo hice yo, pero yo decidí hacer comunicación, ¿no? Como que caíste una vez y volviste a caer, ¿no? Sí, totalmente, porque siempre se tropieza con la misma piedra, más de una vez. A mucha gente se ha hecho profesora. Ya, bueno, es que es la salida fácil, ¿no? No, supongo, en carreras creativas. No, salida fácil no lo creo, porque creo que ser profesor es bastante jodido. No, no, ser profesor... Pero hay una cosa que se llama tener salud mental de lunes a viernes y dos meses de vacaciones al año. Entonces, es que me parece muy bien. Lo estoy considerando. Estoy funcionaria, ¿no, Paula? Bueno, es que a tope con él funcionaria. Venga, vuelve. Yo lo que estoy sufriendo ahora, que no sé si a ti te pasó o te pasa ahora, es que, claro, tú... Todo te lo pagan tus padres cuando estás en la universidad o... No a todo el mundo. No a todo el mundo, pero quiero decir... Voy a generalizar de que hay gente que los padres... Porque tú aún no puedes pagarte las cosas. Sí, en España no... En España, para que mucha gente... Porque si alguien nos escucha desde otro lado, en España es bastante normal que si vives cerca de tu universidad no te emancipas, porque no tienes ni un puto duro, entonces, bueno, obviamente sigues viviendo con los padres. Aquí muchos viviremos con los padres hasta los 45 o así. Lo digo porque si en el resto del mundo alguien se sorprende de que la gente se vaya de casa a los 18, en España esto no pasa, ¿vale? Son los padres. Sí, totalmente. Dicho esto, sigue. Bueno, eso. Acostumbrada a que tus padres te lo pagan todo y a la que te mueves de su casa y acaba la universidad, es como, no, no, págatelo tú ahora. Yo no quiero saber nada. Claro, si has tenido la suerte de que tus padres te paguen, te mantengan... Bueno, pues muy bien. Pero es que cuando terminan la universidad es como yo creo que ya el punto final. Ahí ya, sí. Entonces yo, bueno, estoy aquí, estoy trabajando. No soy rica, ¿eh? Entonces mi madre como que entiende el hecho de estar viviendo fuera de casa, eres millonaria. Y el otro día como que caí en esto porque yo tengo una boda dentro de dos semanas, ¿no? La de mi primo, que ya lo conté en otro podcast. Y fue a la peruquería porque mi madre me obligó, me dijo, con estos pelos no vas a la boda. Y yo, bueno, vale. Entendiendo que me lo iba a pagar ella. Toda buena peluquería, pipí, digo, hazme una mecha también. Llego a mi casa, ya voy a mi madre, y yo, bueno, mamá, que ya me lo he hecho tal. ¿Me lo pagas? Porque, claro, es peinado de boda. Y mi madre, no. No. ¿Por qué iba a pagarte yo el pelo? Y yo, guau, tío. En cambio a mi hermana sí que se la ha pagado porque vive en casa. Claro. Es que ya lo has perdido todo. O sea, he perdido las balas. Te quedan tres años para quedarte sin el abono transporte. Solo te digo eso. Mucho ánimo. ¿Tú lo tienes? No. El otro día fue mi cumpleaños. ¿Fue la despedida de tu bono transporte? De hecho, fue el año pasado. Tía, eres literalmente mayor. Sara, sí. Dilo más veces. Pero, ¿y cómo pasas el metro? ¿Qué pagas? Soy premium, tía. Pago el metro premium. ¿Qué te parece? La edad me está obligando a hacer más deporte. A andar más. Sí. Porque la gasolina... Mal, ¿no? Cada vez que vengo aquí lloro. Lloro de lo que tengo que repostar después, de verdad. Se pasa mal. No, no. No saquéis el carnet de conducir. Otra cosa que se hace cuando acabas la universidad. Sí. O durante. O durante. Sí, no lo hagáis, no lo hagáis. Porque es que es un gasto tremendo. Bien. Hora de buscar trabajo cuando estás en la uni. Lo que cuesta buscar trabajo... Hablemos del trabajo que es buscar trabajo. Es que a mí me da mucha rabia porque cuando eres joven no te quieren porque no tienes experiencia. Cuando eres un poquito más mayor tampoco te quieren porque ya tienes demasiada experiencia para acopar ciertos puestos de trabajo. Entonces es como... ¿Qué hago? Y después ya cuando... Me fumo. Cuando ya tienes los 30 es como... Uy, tienes... Ay, que va a tener bombo. Es tremendo. No lo contratemos. Es muy triste. Sí. Entonces, joder, es muy complicado. Tienes que mentir. Yo todo el rato mintiendo. Sí. Y hacerte súper interesante. Sí. Todo el rato como una lucha constante. Yo me acuerdo que cuando hice la entrevista esta para trabajar en el metro me dijeron, ¿pero tú eres consciente de que vas a conducir un metro? Ya me ves a mí con 20 años. Sí. ¿Y tú? Obviamente la primera vez no me cogieron. Tú ponme la línea más difícil. Quiero la línea más fácil. La de los borrachos. Ponme ahí. Ponme ahí rápida. Literalmente todas las líneas más. Pero tía, ¿literalmente conducías el metro? Así... Bueno, no sé que conduceas. Bueno, a ver, claro, no te vas a salir de vía, ¿no? Es con botones. Sí, pero... Nada. Estaba en las estaciones realmente. Conducí un poco. Qué fuerte, tía. Sí, sí. Bien. ¿Los amoríos de la universidad? ¿Seguimos teniendo contacto con ellos? Tía, es que no he tenido ningún amor de universidad. O sea, no, no, que todos eran ricos y les sociaba. Todo el rato cerrándose puertas. Creo que... Bueno, es que aparte, no es que todos fueran ricos, sino que... Es que encima todos eran gays. O sea, ¿a quién me tiro? ¿Me hago bollera? Pues sí. Pero es que estaban todas cogidas también. Y eran ricas. Entonces me daban un poco de pereza. Pero sí, yo justamente la universidad me pilló en mi época más heterosexual. Porque antes era muy homosexual. Entonces, claro, yo quería fijarme en chicos, pero no habían chicos. Sara, ¿qué hacemos? Yo es que en la carrera estaba en pareja, entonces imagínate. ¿Toda la carrera? Sí, toda la carrera sí. Luego ya en la segunda, ¿no? Ya... Pero de todas formas te diré. Es que en la universidad yo pasaba solo tres horas. Tampoco daba mucho tiempo a enamorarse. Ya, totalmente. Y luego los trabajos siempre los acabas haciendo con el mismo grupo. Tu vida depende tanto de tu apellido. Tu apellido va a marcar el grupo con el que te vas a juntar toda la carrera. Yo me cambié el apellido. O sea, me los giré. Porque mi primer apellido me ponía abajo con gente que no quería ir. Entonces empecé a ponerme el otro apellido. Porque había gente que no se interesaba más. Hombre, te diré. Te diré. Y aparte también, las amistades que haces el primer día de clase marcan mucho el recorrido que vas a tener en toda la universidad. Porque yo, las amistades que hice el primer día, en plan el primerísimo día, es con quien he ido siempre. Pues sabes que yo también. Sí, ¿eh? Sí. Y mira que yo he cambiado de grupo. Pero sí, la primera persona a la que le hablé es mi amiga. Es que es muy fuerte. La primera persona yo igual. Qué bonito. Qué fuerte. Yo no quiero poner presión a vuestro primer día de la universidad. Muchísimo. Pero sed súper simpáticas el primer día. Porque va a marcar. Y aparte también, en mi carrera es de hacer muchos proyectos, ¿no? Entonces, estamos hablando más de la universidad que el después de la universidad. ¿Te has dado cuenta? Bueno, yo he hablado bastante de después. Vamos, vamos. Es que me quedo, ¿eh? Yo me quedo. Ella se quiere quedar. No, pero tus amigas van a ser con quien vas a hacer los proyectos. Y no son exámenes en carreras creativas. Son proyectos. Por lo tanto, si has escogido amigas tontas... Hay que escoger. Desde aquí decimos que... Decimos que escogas amigas. Amigas, amigas, lo que sea. Riques. Sí, riques y listes. Y listes. ¿Eh? Que si no, acabas con los proyectos de mierda. Porque la nota es algo que solo va a importar en la carrera. Hay gente que dirá, no, la nota no importa. En la carrera para escoger prácticas, sí. Después te das cuenta que cuando sales de la universidad... Que la vida no es una nota. La vida no es una nota. O sea, luego en el trabajo vas a ver como... Hay gente que te está mandando. Está en tu departamento. Y tenía un... Mandándote y tenían... O ni siquiera aprobaban. Se copiaron de ti en el examen de estructura de la comunicación. Yo creo que es duro este momento que te das cuenta que la vida ya no es nota, sino que es dinero que tienes en el banco. Dinero y saber moverte, sí, totalmente. Es que... Puede ser que yo, gente que conozca que sacaba muy buenas notas en la universidad, ahora tienen unos puestos de mierda. Sí. Sí. Creo que hay gente muy válida. Y que sí, que están dentro de lo que cabe. Pues mira, les estaba yendo bien. Pero hay gente que era muy lista. O sea, gente que yo estaba en clase y decía, Dios mío, ojalá ser tú. ¿Qué redacción? ¿Qué artículo? Y ahora redacta para... ¿Para no? Para zapeando. Ojalá redactar para zapeando. Tía, no. O sea, antes muerta que zapeando, ¿no? No, ya... Ay, a mí me da mucha pereza esta gente. Tía, redactar para televisión cualquier periodista, o sea... Bueno, ya, es público, ¿no? O sea, estoy flipando. Tía, no, 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 no. Te estoy hablando de que ni redactas para ningún sitio. ¿Y qué haces? Cualquiera de nuestros compañeros, si estuviera redactando, ya estaría celebrándolo. Es que yo ya no hablo de... O sea, es que no, no, es que ni siquiera redactamos. Ya somos solo... Y llevamos... Personas. Redes sociales de ayuntamientos de pueblo. Tía, total. Redactar para un programa de televisión. O sea, hola, ojalá. Venga. Bueno. Pero... Bueno, sí, yo sí, yo sí, yo sí. Ah, ah, ah. Estaba yo mirando en el plan, ¿puedo decirlo o no puedo decir que tú escribes para huertos? Pero es que me refiero que has hablado de un programa que encima tiene mucha audiencia y digo, ay, tía, ojalá. Que no, porque yo, o sea, me imagino zapeando y zapeando para mí es como graphic design is my passion, ¿sabes? Entonces, mmm... No, hija, ese programa da mucho dinero. Ojalá estuviéramos todos ahí metidos. Hablando en zapeando. Sí, no sé. Y luego, lo que me da mucho coraje, que yo fui una de estas personas y ahora pienso, Dios mío, están enfermas en la cabeza. Esa gente que acaba la universidad y se pone a hacer un máster. Pero para ya, en plan, para de producir. Para, descansa. O sea, la vida es más que un puto folio lleno de apuntes. O sea... ¿Puede ser que sea el síndrome de Estocolmo esto? Sí, tío. No puedes parar, no puedes parar. Yo me puse a hacer otra carrera, no puedo criticar a esta gente porque soy la misma persona. Pero tú hiciste cuatro años. ¿Y cuatro años? Dos. Cuatro y dos. Que al final es equivalente a un máster. Tía, es que me mareo de pensarlo. Es que yo era la primera persona que decía, guau, cuando caí a la universidad, al año siguiente ya estoy ahí otra vez haciendo algo que me guste. Y ahora es como ponerme a estudiar cosas, hacer, o sea, gastar mis horas de vida en hacer más estudios, iros a la mierda. O sea, iros a la mierda. También te diré una cosa, a la que haces el parón de dejar de estudiar, luego ya no puedes volver. Ya no vuelves, ¿no? O sea, yo ahora soy incapaz solo de pensar que tengo que volver a estudiar, creo que no voy, o sea, no. No me veo capaz de... Sí, me cuesta ya memorizar un texto, un párrafo. Tía, porque si a mí me cuesta memorizar el guión del podcast, que me lo paso por el forro. Somos tremendas. O sea, cada día venimos aquí, mira, mira, hay páginas y páginas, y es llegar, decir la intro, a tomar por culo. Y a tomar por culo el guión. Se me ha olvidado. Bueno, sí, bueno, dicho esto, ¿quieres pasar a...? Las secciones. Sí, que tenemos una sección así, riconuda, de ¿cuánto crees que cobra esta persona? Sí, venga. Vale. Paula. Dime. Y compañía. ¿Cuánto creéis que cobra una persona probadora de juguetes sexuales? Este puesto existe. Y encima yo descubrí... Claro que existe. Todos los influencers de España. Todos los influencers de España. Día, pero que ¿sabes que lo hacen? Porque hay gente que cuando está probando el juguete sexual se electrocuta. Claro, para que tú no te mates en tu casa. Claro, están haciendo ensayos. Claro. Y es gente que está poniendo en riesgo. Pues muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y la amiga de... Ay, la amiga. La madre de una amiga mía de la universidad probaba condones. Y nos venía con cajas de condones. Y digo, venga. A probar... Ostras. Sí, a probar condones. Pero claro. Pero escúchame, escúchame una cosa. Yo no sé cómo lo hacía su madre. Y con cajas de condones y es en plan, vale, oye, este no funciona bien, me he quedado embarazada. Uy, una ETS. No, este tampoco funciona. Ay, que me ha dado toda la alergia. Ah, tampoco. Sí, sí, sí. Porque claro, cuando son afrutados, que llevan líquido que te calienta ahí toda la tota. Ojo. Ojo. Esta gente cobra dinero. Sí. ¿Cuánto? Vas a flipar, ¿eh? 40.000 euros al año. Sí, claro. Pues sí. Es que, no sé si es mucho o poco, pero para mí es muchísimo. Teniendo en cuenta nuestro sueldo. Es como un cuarto de mi sueldo. Sí. O sea, yo tengo el cuarto. Vale, va, ahora tú, ahora tú. ¿Tú te has apuntado algo? No, yo pensaba que esta me la hacías tú a mí. Ah, ah. ¿Qué hago yo? Esta sección sola. Pensaba que me preguntabas y yo te respondía esta. Ah, bueno, vale. Pues vamos a hacerlo así. Sí, sí. Vale. ¿Sabías que hay una persona que se dedica a probar el papel higiénico? Es que es muy fuerte. Yo no sé qué se dice. ¿Cómo? O sea, ¿dónde están estos trabajos? ¿Dónde están estos trabajos? Yo quiero. Los quiero buscar. O sea, están en LinkedIn. Porque luego también hay uno de inspector de axilas. Para saber si los rolones funcionan bien. Si absorben bien. ¿Sabes lo que también me gustaría a mí hacer? Hay gente que tiene, sobre todo gente importante, que les prueban la comida para saber si están venenando. ¿Sabes que hay gente que prueba comida de perro? Que esos son los que más cobran. Porque claro, la comida de perro no está adaptada al humano. Por lo tanto, cada vez que coman comida de perro se van a poner malos. Pobrecitos. Bueno, yo he visto perros comer mejor que becarios. Pero escúchame. Bueno, perdona. Los perros de mi padre. Tiene tres perros. Estos perros comen muchísimo mejor que yo. Son real food. Son real fooders. Es que es muy fuerte, tío. Que comen carne. Que comen bistec el puto perro. ¿Y tú qué comes? Yo, raviolis. Encima, raviolis que ya se me han caducado porque me he comido solo la mitad y me he dejado la otra mitad. Así nos tenemos que ver después de la universidad. Es que... Yo quiero... Quiero saber lo que cobra la gente que prueba comida que posiblemente puede estar envenenada. Que realmente yo creo que no lo está. Pero esto es para gente rica, ¿no? Entiendo. Es como el asesor. Exacto. Quiero decir, esto no pasa cuando te vas a la taquilatela. Que hay un señor... ¿Te imaginas? Oye, perdóname. ¿Pruébas los parpadeles estos a los cuatro quesos? Gracias. El penis rigatoni. A ver si ha quedado bien. Sí. Y luego... Yo, la verdad... A mí me han dicho que es un trabajo de mierda. Pero, oye... ¿Sabes que un animador de cruceros cobra 4.000 euros al mes? Yo por... Pero es que esta gente... Ya, están atados a un barco. Es quemado este... Es quemado este... Pero, tía. Yo, por hacer un baile de TikTok... Y mover unos pompones así... Pero, ¿tú sabes la cantidad de cosas que tienen que saber hacer estas personas? Que hacen piruetas, eh. Ya, no se lo mueven pompones, ¿no? No se lo mueven pompones, Sara. Solo puedo ser animadora de cruceros. Pero, realmente... ¡Guau! ¡Guau! Sí. Y una diseñadora, ¿qué cobra? Zero. La diseñadora... Es que odio mi trabajo porque todo me lo piden gratis. Ya, es verdad. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de que los trabajos creativos siempre nos piden hacer cosas gratis. Y cuando sales de la universidad, además, es como que te da pena o te da apuro pedir como que te paguen por lo que estás haciendo. Entonces, ya entras en un bucle en el que ya nunca más vas a volver a pedir dinero por lo que estás haciendo. Si ya no te valoras tú, chiquita, ¿quién te va a valorar? ¿Quién te va a valorar? Ay, Paola, esto te ha quedado muy bonito. Gracias. Pues, dicho esto... ¿Nos quedan cinco minutos? No, hombre, no. Queda más, tía. Siete. Y un poquito más. Dicho esto, creo, vamos, me lo estoy inventando. Dicho esto, venimos con una invitada, bueno, especial. Bueno, es especial, pero quiere decir irrecurrente. Es especial, la queremos muchísimo. Que nos va a contar qué tal le ha ido la vida después de la universidad. Sí, a ver qué tal la ha vivido. ¿Cómo me llamáis de invitada? A ver, a ver. Marina. He venido. Marina. Plop, ha llegado. He llegado. Parece que tengo cinco años, pero ya he acabado la universidad. Tía, o sea, el lucazo este con el que me viene es que vengo yo con una camiseta de dos euros. Paula va con una camisa. Yo voy vestida. Soy una princesa. O sea, Alicia del País de las Maravillas ha llegado a Platón. Toma. Para que sepáis que iba un lácito blanco bonísimo y un outfit precioso. Y lleva un outfit increíble como si... Bueno, bueno, ¿cuántos piropos hoy? Pero bueno, bueno, bueno. Me parece que un gato haya arañado su ropa y le haya quedado un vestido increíble. Qué precioso. No, si tuvieseis gatos no podrías llevar este top porque me engancha, literalmente. Se me engancha con mi propio lazo. Es todo muy poco práctico. Todo lo bonito no es práctico. Tía, es muy fuerte. Tú estás muy traumatizada por el final de la universidad. Sí, yo estoy súper mega traumatizada porque, o sea, a ti te quedan cinco días, pero es que yo voy a hacer un crowdfunding porque yo no tuve viaje de final de carrera. Porque yo me gradué en 2020, o sea, mitad vestida, mitad en pijama, en mi puta casa, sola, mirando así el acto de graduación online. O sea, fue lo más triste que me ha pasado. Y además, sabiendo que el mundo iba a entrar en la mayor crisis, porque en aquel momento era como, bueno, a ver, que lo es, pero en plan, vamos a morir todos, esto es terrible. Y tú, con tu habilidad de escribir frases de Mr. Wonderful, porque yo estudié eso, en plan, esta era mi especialidad. Claro, es que es graduarte pensando que el mundo se va a acabar. Efectivamente, que no soy médico, ¿sabes? Soy, pues eso, la que escribe agendas. Tú, en plan, en medio del apocalipsis. ¡Alguien quiere un copy! Efectivamente, yo decía, Mariana. ¡Soy súper necesaria! Así que me metí en un máster por inercia y nada, ahí sigo aplazando un año y un año la matrícula, igual que aplazando el first, aplazando el carnet de conducir y como todo en esta vida. Aplazando la vida. Procrastinando la vida. Pues, Mariana, podemos juntar tu nothing de curso. Con el tuyo de la semana que viene. ¿Y nos vamos de viaje? Venga, dale. Me parece buena idea. ¡Que venga alguna marca y lo pague! ¡Que lo sponsorice! ¡Que hacemos stories! Es que, además, en nuestras carreras, no sé si os pasa, pero creo que el abismo es todavía más grande porque, claro, como puede ser desde el que escribe un spot, un banner en el siglo XXI, hasta el que elige unos modelos en un casting, hasta la que organiza una boda, pues, chica, tienes ahí un de golpe… Un abanico. Sí, sí. Pánico. Puede ser todo y puede ser nada, ¿no? Efectivamente, normalmente acabas siendo lo segundo que es nada. Sí, porque quieres abarcar tanto y te quieres especializar en tantas cosas que al final acabas encasillándote y no sales de allí. Efectivamente. De hecho, os voy a leer mi currículum, igual que ha hecho Sara, de lo de la pollería. O sea, yo, durante la carrera, pues, estaba trabajando de cositas para sacarme mis dineros de… para salir de fiesta, básicamente. Entonces, mi currículum, aparte del cariño de esta gente, es… Cenicienta del algodón de azúcar, que hoy, de hecho, voy bastante en esa vibe. O sea, eras una… ¿qué? Era una niña disfrazada de cenicienta, bueno, una niña de 20 tacos, disfrazada de cenicienta en un mercado que hacía algodón de azúcar. Tía. Poco se habla así… Esta fantasía… Sí, sí, hay vídeos. Esto es como la gente que tuvo la edad de la famo play, ¿sabes? Que podías hacer helados, pues, lo de la máquina de azúcar, pero… No, no hagáis nunca eso, o sea, yo creo que nunca he tenido el pelo tan tieso como en aquella época… O sea, porque eso hace aire, el azúcar te vuela y tú llegas a tu casa plastificada. Dios mío, Dios mío, luego te vas ramiendo… Los niños me chupaban los pelos, te lo juro, eso es un poco raro, ¿eh? Ha quedado un poco rarito, ¿eh? Los pelos, velca cabeza. Bueno, Ricky Martin, historia de ayer. Vale, no. Luego fui ayudante de wedding planner y de organización de despedidas de soltero. Eso ya puede que se acerque un poco más, ¿no? Eso se acercaba un poco más a lo que viene siendo mi profesión. Esto a mí me parece una fantasía. Con más cocaína, pero sí. Bueno, con más cocaína, la publi también pelan. Joder, macho, yo creo que son los que más compran, ¿no? Esta gente. Son VIP en ese mercado. Joder. No, pues sí, estuve un montón de tiempo escuchando a novias pedir tonterías. Y bueno, si os hacéis algún día un podcast, pues ya traeré anécdotas varias. ¿Cómo debe ser esta gente? Insoportable. ¿Debes escuchar tantas cosas? Yo tengo miedo de que si algún día me caso, me convierta en ese ser. O sea, no quiero. Y de hecho, creo que lo seré, por cómo soy yo. Creo que sí. Quedaré mucho por culo. Yo creo que también, ya sabéis que soy una fan de las bodas. Sí. Sí, pero ser fan y ser una histérica es diferente. Luego, monitora de bebotes en parques de hinchables. ¡Guau! Eso era muy guay, pero estaba yo sola con 40 bebés que apenas podían controlar su motricidad. Era horrible. O sea, ¿no hablaban? Todo va... No, tenían hasta cuatro años los mayores. Pero, Dios mío, o sea... Todo bajo control. Sí. Los niños volando, los hinchables. Como un niño. Los padres y madres súper tranquilos dejando a los bebés. ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡No! ¡Guau! Hubo uno que se metió una bola, ¿se veis las piscinas de bolas? En la boca y se le quedó la mandíbula encajada con la pelota y no podía respirar. Y tuve que ir a arrancar la pelota. ¿Qué pasa si se te mueren? Quiero decir... Dices que... Que no son sims. Se ha ido. Que no son sims. Claro, claro. Que son personas. Pues supongo que te meten en la cárcel. Y son personas que están muy mal de la cabeza. ¿Cómo se puede dejar 40 niños a alguien responsable? No sé. Qué fuerte. Otra ilegalidad. Igual eran ilegalidades más de la empresa, pero bueno. Y luego ya por último fui a operar en una familia con pasta y fin. Ese es mi currículum. Mira, justo no lo hemos dicho, pero ser au pair, cuando acabas la carrera... Muy recurrente. Es algo muy recurrente. Cuando ves que... Que ni curro, que ni máster. Aprendo un idioma. Y es la única manera de irte a otro país. ¿Te vas a UK? Piras. Sí, exacto. Al final consigues marchar y... Sí, no hemos hablado de esto. Bueno, otro capítulo. Bueno, otro capítulo a las escapadas. Sí. ¿Qué nos llevas hoy? Enjoy my mind. ¿Qué os parece? Qué original, ¿eh? No lo podríais haber adivinado nunca. ¿Qué sección podía llevar Marina? Que por cierto, siempre decimos mai mai y es yo nunca, lo decimos en catalán. ¿Te imaginas que hay gente que a través de ver este podcast se entera de lo que hago? Están en Guatemala diciendo yo mai mai. Pues me gustaría una absoluta maravilla. Es un fan fact para sus amigos cuando... ¡Ay, yo iba a hacérmelo con agua! ¡Genial! Hombre, no, tía. No, tía, hemos traído aloe vera drink. Venga, os autoservís. Ya estoy viendo los grumitos. Es que siempre igual... ¿Hay grumitos? Que si hay grumitos, hay grumotes. Luego para esto, en los días que traigamos esto... Hoy tenemos para los de Spotify una bebida de durazno, lo que viene siendo melgotón. No sé. Hay que traer luego hilo dental porque se queda pegado, ¿eh? Sí. Pero bueno, empiezo. Venga, va. Yo nunca he tenido sueños húmedos con un sueldo decente. Sí. Vaya que sí. Todavía. Pero no metafórico, ¿eh? En plan, no pasa que decís, si cobrara tanto, si cobrara tanto haría esto y me compraría aquello. En plan, de que estás en tu cama tocándote literalmente. Ah, vale, o sea, en tu cama. Vale, joder, es que habían tenido... Más gana. Ahí tocándote pensando salero. Ahora siempre un paso más allá. ¡Dos mil euros! ¡Wow! No, o yo, por ejemplo, soy adicta a... ¡Pagar el alquiler! Hay una web que te calcula cuánto sería tu sueldo neto mensual sin el IRPF. Y tú puedes poner el sueldo que quieras, en plan, 120.000 anuales, y te dice cuánto cobrarías al mes. Soy adicta a eso. ¡Qué manera de hacerte daño, Marina! Efectivamente. Yo tengo un amigo que calcula siempre cuánto tiempo le queda para jubilarse. Venga, seguimos. Yo nunca he pensado, joder, mis padres tenían razón. Sí. Creo que lo he dicho en este podcast unas cuantas veces. Y es que últimamente cada vez me pasa más. Y me siento vieja. Sí, realmente creo que hay que estudiar lo que a uno le guste, pero lo justo. Sí. Yo ojalá mis padres... Si sois inteligentes, de verdad, aprovecha. Ojalá mis padres me hubieran hecho estudiar más en la S en bachillerato para... ¿Hecho estudiar más? Sí, tía, porque mis padres eran como, venga... Pero yo creo que ya... Aquí se hemos llegado al mismo punto, ¿eh? Sí, porque las capacidades al final... Las capacidades llegan donde llegan, ¿no? Total. Vale, gracias. Yo nunca he buscado el sueldo de una profesión del chico con el que he tenido literalmente dos citas. Sí. Yo sí. En plan, soy... Me lo invento, ingeniero de caminos, buscando el LinkedIn. ¿Cuánto cobra un ingeniero de caminos? ¿Me puede mantener? A ver, bueno, igual sí he pensado... Puede ser que casi todos los tíos con los que haya estado eran ingenieros. ¿Puede ser que literalmente todos los hombres sean ingenieros? Puede ser. Mi pareja es ingeniero. Bueno, a ver... A ver... Mi pareja, pobre, los de ingeniero. Ay... Pero tienen un gran corazón, ¿no? Ay... Carreras de... Plagadas por hombres, realmente. Venga, mujeres, ahí a tope. Sí, pero yo no, ¿eh? Que a mí se me va a dar a día otras y eso. Yo nunca he pensado en abrirme una cafetería, una floristería y abandonar mi sector. La verdad que esto lo pensaba antes del COVID. Ahora ya no. Pues a mí es un sueño recurrente, ¿eh? Que de vez en cuando aparece... ¿Te gustaría tener una floristería, Marina? A veces... Sí, igual que los sueños húmedos con el sueldo, a veces me imagino ahí con mis flores. No tengo ni puta idea de flores, ¿eh? Pero me imagino ahí rodeada en un páramo. En fin. Nos dicen por pinganillo que dos minutos. Sí. Venga, dos minutos. Yo creo que crear negocios es solo de los ricos. Seguimos. Sí, efectivamente también. Porque cuando ves la tasa de autónomo dices, bueno, mira. Bueno. Ya otro año. Adiós. Ya si es otro día. Hora de... Yo nunca he pensado, a mí no me va a pasar eso. ¿Sabéis? Sí, obviamente. En plan... Yo voy a triunfar. Lo voy a conseguir. Ya. Voy a encontrar trabajo. O cuando tu madre te dice, es que el alquiler no sé qué, tienes que declarar porque si no te van a... A mí no me va a pasar eso. Ya. Y te pasa. Total. Te agolperes adulto y te pasa. Sara, Hacienda te va a buscar. No, no me va a pasar de repente. Shakira. Yo nunca he tenido un abismo existencial al contar mis días de vacaciones. Buah, justo hoy tenía un drama que me quedan solo tres días. Que me quedan... Y estamos a junio, tío. Es que eso es el equivalente a me quedan tres días de vida. O sea, literal. Literal. Es el equivalente. Es que me estoy planteando dejar mi trabajo porque quiero vacaciones. Es que... Me podías volver a contratar. Claro. Por favor. Mira, me despides y ya sí es un septiembre. Que me voy en agosto y ya vuelvo, ¿eh? Ya vuelvo. Sí. Ay. Tío, la vida adulta es... O sea, contar los días de vacaciones. Efectivamente. Joder, después de la uni es eso. Y reservar vuelos con Reaner, es que de verdad es muy triste. Sí, sí. Venga, ya por último. Quiero volver a la universidad. Yo nunca pensé que un bachillerato, una carrera y un máster me serviría para hacer posts de Instagram. Esa pullita nuestro curro. No, pero es verdad. O sea, tú en la carrera te imaginas... Yo me imaginaba ahí haciendo un spot para no sé quién. Y luego dices... Haciéndole algo a Coca-Cola. Claro. Y le estás haciendo un dibujito en una página web para Coca-Cola. Es más, es que luego te viene alguien que no ha hecho bachillerato o no ha hecho un carrera y dice... No, estoy trabajando de community manager en una empresa. Ah, muy bien. Yo también. Pero seis años más tarde. Y me he gastado... El sueldo de mis padres. El sueldo de mis padres. Porque el mío no. Muy duro. Pues ya estaría. Venga, ánimo, chiquis. Venga, no salgáis de la universidad. Repetid y repetid y repetid. La vida es una mierda. Ataos a la mesa. Y siempre nos quedará ser tiktokers. Que no os saquen de clase. Que no hay nada bonito. Es verdad. Hacerse influencer nunca se llega tarde a hacerse influencer. No. Y os explicaremos. Un día cuando sepamos cómo os contamos. Os damos los tapings. Cada día intentándolo. Pues nada, dicho esto... Cerramos el podcast. Cerramos el podcast. Cerramos el podcast. Que seáis muy felices con vuestra carrera. Porque luego... Ya no. Hostia puta. No hagáis más. No, que sí. Y nos todos, ¿vale? Y nos encontramos hoy. Hacemos una tonga, ¿vale? Venga, dicho esto... Vamos con los agradecimientos. Muchas gracias a BCN Radio Hub por darnos un sitio donde grabar. A Carlos, nuestro productor. A David, por ser nuestro técnico. A Marina y a Sara, chiquis, por teneros aquí un día más. Seguidnos en... Y luego los lunes en YouTube a las cinco de la tarde en el canal de Código Nuevo. Perfecto, pues dale. También estamos en TikTok. Es lo que hay podcast. Ale, a tomar por culo. Adiós. Besito. Es lo que hay. Es bueno.